qué onda mundo bienvenidos de regreso al canal hoy vamos a hacer una reacción bueno voy a hacer una reacción estoy tan acostumbrado de hacer los vídeos con alexia de que obviamente voy a decir vamos voy a hacer una reacción a soda estéreo de se llama toma la ruta esto es en vivo dice fax en concierto dinamo en 1992 vamos a ver si no se bloquea ahora voy a tratar de hacer esto un poquito diferente normalmente cuando hacemos vídeos de audio puro como que bueno de repente lo bloquean es muy raro pero cuando es vídeo la posibilidad del bloqueo es más porque es doble es el vídeo y el audio verdad entonces voy a tratar de simplemente pausar y hablar de la música un poquito antes o sea no nomás al final y así a ver si no lo a ver si más vídeos se quedan en el canal porque lamentablemente el que hicimos alexia y yo juntos de eruca sativa ya tenía como 20 mil vistas y lo bloquearon lo bloqueó sony y vi otros otros canales y lo tienen ahí sin problemas entonces lo que pasa es que si los estudios no eligen o sea de que a mira este canal me cae bien esta chica me cae bien este chico me cae bien es al azar y muy muy random entonces muchos he visto canales que le bajan el volumen o pausean ahora a mí bajarle el volumen como que no no le veo no creo que ni ustedes ni yo disfrutaríamos de la música teniendo que escuchar así a otras personas le ponen imágenes encima eso también así como que bueno no sé simplemente yo creo que con pausar y no tener la canción completa sin interrupción creo que eso nos funcionaba mucho antes alexia y a mí no nos vamos a hacer eso entonces todo estéreo porque si el de eruca sativa vamos a tratar de volverlo a subir y simplemente nos pasamos así nos pausamos y damos comentario porque bueno en ese vídeo no pausamos yo creo que luego luego lo bloquearon nosotros mandamos así como una disputa de que por favor y ahí estuvo dos semanas y si recibió mucho amor de ustedes pero ahora lo bloquearon bueno vamos a ver qué pasa aquí con soda estéreo y si vamos a ver si si lo dejan abierto así lo dejan abierto si lo dejan arriba aquí está el vídeo y este sí se ve un poquito más a obviamente el vídeo no es de la mejor calidad pero hay que disfrutar la música es de eso se trata pero sí voy creo que voy a pausar hacia la mitad hablemos de la música un poco entonces aquí está soda estéreo toma la ruta vamos sal del camino sal de la luz ah 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 No déjame Ok, ahora sí voy a pausar porque la verdad me quedé así Nunca había visto a Gustavo tan joven obviamente y nunca los he escuchado tan pesados, no estoy diciendo que están tocando heavy metal, porque no pero están tocando así bueno, no conozco tanto conozco lo único que me puso Alexia del MTV Unplugged y algunas que otras que hemos hecho en el canal, pero están muy bien me encanta y no, la pura voz al principio o sea, Serati era otro nivel la verdad, muy muy padre muy bien y no, la pura voz al final y no, la pura voz al final ya ves a los viejos no, la pura voz al final aunque haya y no, la pura voz al final y no, la pura voz al final y nunca los he escuchado Wow, también nunca lo he visto tocar así, o sea, de agresivo. Todo está muy, 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 muy punk. Me encanta y parece que es un programa de televisión. El fax, fax en concierto, por la cantidad de gente, muy poca, ¿no? Como en un estudio. Pero lo que me encanta es que tocan en vivo y yo creo que es lo que odia, odia la, odian las bandas que les ponen así, que les dicen, toquen playback, ¿no? No, no hay nada peor que tocar playback. Y no, pues aquí están tocando a todo dar. Muy, muy bien. La verdad me encanta. Ya estoy pasando con el Spacebar, con aquí con la, con el, vamos a ver si así nos funciona, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Este muchacho, ¿no? Para él, ¿no? Dice, las canciones un poquito más aceleradas, diferentes acordes, no suena como yo. A mí me encanta eso que hasta Charlie García reconoció. Luego, es un corto que pueden ver aquí en YouTube. Hasta me gustaría pegarlo, pero también no quiero arruinar la reacción. Estuvo muy bien esto en 1992. O sea, es cuando en Estados Unidos y, bueno, en todo el mundo el grunge andaba dando la vuelta, ¿no? Y este, el alternativo. Esto me gustó porque sonó un poquito más como alternativo, pero punk. Como punk rock. Y este, y muy original, la verdad. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué pasa con la reacción, si la dejan arriba. Mira, no me importa que, porque el video, la verdad, hay algunos videos que de repente sí, este, los deja, no tienen ningún derecho de autor. La verdad, no me importa porque a mí, o sea, yo quiero obviamente que el artista gane el dinero de la música, del video, todo eso. Pero no, lo único que no me gusta es que bloqueen los videos porque ahí, pues, no podemos disfrutar ni ustedes, ni nosotros, ni nada. Entonces, de repente sí, hay videos que, que uno los puede subir a su canal y uno hace, pues, no sé, centavitos, ¿verdad? Por cada 100 mil views, ¿no? Pero, la verdad, no se trata el dinero, se trata más que nada de, de que se quede el video ahí. Porque ahorita el de Eruca Sativa, ahí sigue en el canal, tiene como 20 mil views, pero ya nadie lo puede ver. Yo lo puedo ver, pero ¿de qué me sirve? Ver mi propio video, yo quería que ustedes lo disfrutaran, la reacción. Y está muy bueno, esto me encanta. O sea, es el video que la mayoría de la gente escoge para reaccionar. Ahora, por favor, si me pueden dar un tip, ¿qué más podríamos hacer de videos que no sea este? A ver, deja, deja ver cuál es exactamente. Bueno, ya se me borró. Es el que tiene, no se me borró, sino yo lo, yo lo cerré. Aquí está, mira. Vamos a ver aquí en el canal. Es muy raro, porque casi no bloquean, o sea, y especialmente videos, bloquean más audio. ¿Verdad? Entonces, déjenme ver, aquí está. Mira, es él con Abel Pintos. Ese, yo creo que, no sé si es porque sale Abel Pintos, pero ese es el que bloquearon, lamentablemente. Y sí, tenía mucho amor ese video. Muchos comentarios, mucha gente le gustó. Y este, y vamos a ver si puedo hacer algo, como editarlo, quitarle unas pequeñas escenas. Pero eso también, vi a un chavo que dice americano reacciona. Pero, americano, porque yo creo que es estadounidense. Pero me cae bien, pero mucha gente le dice, oye, americano qué. O sea, todos somos americanos. Pero, este, él tiene el video así en todo su resplandor. Pero lo único que hace es pausar. No le quita nada, no le corta. Y es músico también. Y entonces, me gusta, me cae bien, porque toca y todo. Entonces, este, de hecho, yo le vi que él reaccionó a este video. Entonces, lo estoy tomando como inspiración también, ¿no? O sea, lo que él saca. Y es muy bueno, ¿no? Tiene muy buen gusto y habla español muy bien. Para ser gringo, ¿verdad? Yo creo que debería poner gringo en sus videos. Pero bueno, cada quien hace lo que hace. ¿Verdad? Este, yo también no pongo alemán reacciona, ¿verdad? ¿Por qué no? No, la verdad, eso ya estaría muy... Yo creo que Alexia antes ponía la banderita de Alemania y de México. Ella es estadounidense, pero los dos aprendimos a hablar español en México. Porque ahí ya vivimos un tiempo y fuimos a la escuela y todo. Entonces, sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayan disfrutado la reacción. Denme consejos. Pónganme una lista. Ya, hay un chavo que nos puso una listón, no, no, no. Pero este, también, ¿qué más les gustaría ver de Soda? De Charlie, de... Hizo un video de Surujirán que, wow. A mí me gusta mucho el jazz. Soy muy... Me gusta mucho tocar jazz, tocar prog, metal, rock. Todo, música clásica, todo, de todo un poco. Pero está muy padre esta aventura de descubrir estas bandas en español. Entonces, porque sí, cuando vivía en México no escuchaba nada de rock en español. La verdad, no sé por qué. Pero bueno, ándale pues. Muchas gracias por estar aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Chicos y chicas, cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!